Yo voy a hacer Estamos en track Estamos en track osea Miren esta modalidad Wow Wow Esto es un vlog asi que Tanto tiempo sin subir videos Vamos Vamos Yo voy a decir en 300 Cuidadito Jeje Esto me va a aparecer en youtube mami Este es un vlog Wow Jeje 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 Paola quiere salir Busca una Que tenga el precio Bien Vamos a mostrar todo Bien Aqui estamos en track La ropa Con esto Con esto Osea Se puede cortar muy caro Bien Esto Que es para bebes Y esto Wow Ok Ok Me Ok Mio Mio Asi que Banners Este video es un poquito largo Porque vamos a tratar todo esto Osea Poquito Y bien Vamos a ver Esto es peligro Obviamente Riesgo eléctrico Asi que Hay que tener Atención Riesgo eléctrico También Lean Pongan paso el video Y lean Y bien Estos son los tacones Y la mujer bella Que no tiene cabeza Ok Esto va a ser una mujer bella Cuando me ponga el maniquí Hola maniquí Uhuh Trasero Bien Bien Este Vamos a ver Este No se Mi mujer Pa mi que parece que es hombre Esto es gay Así que Ve Esto es esto La dicha Esto es asi Foto 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 A youtube 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 Y bien Esto es asi De Allá Esto No se Me gusta mucho la moralidad de esto Porque Las mujeres Me encantan tanto las mujeres Por ejemplo Tengo una chica Una chica Y Ahi esta 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 What the hell Ok Estoy pegado al micrófono Osea Ok Aqui esta mi madre Vamos 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 a ver Hejje 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 Oh Mucha moralidad Mucha moralidad Digo Bueno moda 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 pero nos vamos a pasar un tabarro a la después esta es tan bonita vamos a tomar la roja porque bueno la roja me da un poco mas de muchas gracias a es muy cómica la roja es muy cómica se va a leir miedo cuando me la ponga además de mujer perdón botones de oro bueno mi tía no son botones de oro pero parecen fuera de oro así que aunque se la cree es un muro no hay wifi disponible pero en dos puertas así que miren esto es la mujer vamos a ver a buscar cosas esto es una chaqueta creo no es una chaqueta ni nada de estilo esto debería ser más grande que larga pero es más corto osea vigía es super raro hay puras cosas de mujeres osea esta señora yo la vi esta señora yo la vi hola ok y esto va esto son creo que no me acuerdo como se llaman son faldas creo así que faldas bichos como se me acuerdo esto camisa la blusa y el boli de una señora bien y las tetas papi ok este es gay este es super gay el más gay que viste en toda mi que que quede me esta ofreciendo la mano si ee pero no vamos a encontrar miren vamos a estar ahi esta que es ahí la movie la bicha ops vamos a encontrar que no pegan vamos a hacer la cruda Bien, 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 bien Bien, bien, bien Troll, 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 troll Me estaba mirando, no me he mirado, pero algo así, algo así Hay que grabar, hay que grabar Hay que grabar todo lo que hacen Hay que grabar, viene alguien, viene alguien Ok, viene, viene eso Ok, estoy rodeado, estoy rodeado Bien, 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 bien Bien, 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 bien Cómo salgo de aquí, cómo salgo de aquí Vamos a hacer un corte hasta que salga de aquí Ok chicos, ya he salido Por fin Ahí están, ahí están los pelados Y aquí estoy yo, grabando con mi teléfono Muchos querían saber Cómo es mi teléfono, pero no es así Es un CD Es un CD Android 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 Bien Así que voy a picarlo Así que podemos Papito 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 Bien Vamos a verlo Uuuu Esto sí Esto sí me encanta Gu pauito Mipita Así que vamos a ver si me Gedan oses Ya está... Mi tía Yo no tengo que dejar que me vea mi familia No tengo que dejar que me vea mi familia No tengo que dejar que me vea mi familia No tengo que dejar que me vea mi familia espérate, espérate, espérate un... un... oh oh creo que te lo haría ¿Puedo también que ya? ¡Nedio! ¡Alerta! 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 ¡Di Paula! ¡Alerta! Tengo nada más tres, son muchos más ¿Te hago un vídeo? ¿Por qué? ¿Me veo tu teléfono? ¿No? No ¡No! ¡No! No saques el teléfono Vamos a hacer un pequeño corte Vamos a hacer un pequeño corte Vamos a hacer un pequeño corte Hasta... Bueno hasta que salga de aquí ok? Hasta que voy a buscar a mi primo ¿Puede que podemos grabar algo? bien nos vemos en 5 minutos creo que se puede jugarlo en el parque osea, él siempre juega en el parque vamos a ver como viene el otro y bien, este es el duodo y bien así, no se que grabar mas osea, es muy... quiero grabar al piso quisiera grabar abajo en el primer piso pero no bien, vamos a grabar rápido en el premato vamos ok no, mejor no grabamos así que bien nos vemos gracias por por... 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 no se si grabar porque me quitan el teléfono que hay 10 pruebas bye nada, me tía, no nos vamos a ir todavía y además creo que voy a decirle algo a mi prima así que bien chicos, no he encontrado a mi mamá ni a Paula pero voy a hacer negativo una misión encontrar a Paula y a mi madre y a Jesús bien, vamos muy por qué y la YouTube no agarrando salvedAD no adiós y bueno parabola he encontrado las escaleras ya ok ok fue que un poco me hizo no se osea estoy asustado estoy asustado osea que siento que estoy cerca de ellos siento que estoy cerca de ellos osea no puedo parar la grabación y ahí están ahí están mira 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 hola hola ven acá estaba buscando si